Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un monedero muy original. Es como una mochila en chiquitito. Cabe en las monedas y también cabe en alguna cosita, pues a lo mejor un pintalabios o algo así. O si no, también es ideal para los niños. Y tiene... le vamos a poner un... para enganchar un mosquetón para que lo podamos enganchar. Si os gusta el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, de darle a like y de compartir con vuestros amigos. Os dejo mi Instagram en la cajita de comentarios por si me queréis seguir también por ahí. Últimamente estoy un poco desconectada, pero quiero empezar a subir más cosas y también vídeos de consejos y algunos proyectos pequeños. Y eso es todo. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es el patrón. Una línea de 18, las subidas son de 2,5 centímetros, nos metemos 5 centímetros y subimos 10. En la mitad le echo una marca más o menos para redondear. En lo que nos queda arriba son más o menos 8 centímetros. Entonces, para cortarlo, porque a lo mejor no nos queda exactamente igual la curva en un lado que en el otro, lo que ya hago es doblo por la mitad y recorto. Así las dos curvas son iguales. Y ya recortamos. Con el patrón vamos a recortar dos de la tela exterior, dejando un centímetro todo alrededor. Las cortamos separadas y no juntas como el interior para que los dibujos no queden haciendo el pino. Luego cortamos una entretela de monedero, doblamos la tela por la mitad, ponemos encima el patrón y la cortamos toda al borde. Cortamos también el forro, dejando un centímetro alrededor. Necesitamos también un mosquetón y una cremallera y también dos rectángulos de 13 centímetros por 4. Yo voy a poner las asas de la misma tela exterior. Otro de 7 por 4, otro de 6 por 4 y uno de 10 por 3 centímetros. Y también de interior y de exterior de 16,5 por 4 centímetros. Dos de tela exterior y dos de tela interior. Lo primero que cogemos son las dos telas exteriores que hemos cortado con el molde y le hacemos un despunte a un centímetro. Cuando ya lo tenemos, vamos a irnos a la plancha. Para abrir la costura, asentamos el pie con la plancha y cuando ya esté bien asentada, le pegamos la entretela con la plancha. Las tiras de 4 centímetros de ancho que hemos cortado, vamos a doblarlas como si fuese un bies. Primero por la mitad, le vamos a dar bien con la plancha y luego los bordes hacia la mitad y le damos con la plancha otra vez. Por último, doblamos otra vez por la mitad y pasamos la plancha y luego le pasaremos un pespunte en los dos laterales. La que tenemos de 3 centímetros de ancho, solo doblamos del borde a la mitad. Los dos bordes y le pasaremos la plancha para que quede bien asentado. A este no le vamos a pasar pespunte. Ahora vamos a montar la parte de la cremallera. Yo le corto un trozo ahí para poder meter bien el cursor de la cremallera. Ponemos uno de los rectángulos de los que hemos cortado 4 de la parte estéreo y ponemos derecho de cremallera contra el derecho de la tela. Y ahora el forro el derecho hacia adentro también y hacemos una especie de sandwich que quede bien igualado y pasamos un pespunte a un centímetro todo a lo largo. Cuando ya lo tenemos ponemos revés con revés bien ajustado y le pasamos un pespunte para sujetar. Con los otros dos rectángulos que tenemos hacemos lo mismo pero en el otro lado de la cremallera y en este caso hay que tener cuidado de que empiece en a la misma altura de donde hemos cosido el otro para que no nos quede descuadrado. Hacemos igual el mismo tipo de sandwich, lo sujetamos y nos vamos a la máquina a pasar el pespunte y cuando ya esté lo abrimos y pasamos el pespunte sujetando. Y ya tenemos todas las piezas para montar. Si vosotros tenéis etiquetas porque los queréis vender en la parte que será el delantero a tres centímetros y medio hacemos una marca y le cosemos la nuestra etiqueta. Si no pues no pasa nada. En el otro lado que queremos que quede para atrás le vamos a hacer una marca a dos centímetros y medio. Y ahí es donde vamos a ir colocando ahora las asas y lo de colgar y toda la parte de detrás que ya hemos cosido antes. Entonces la primera que vamos a poner es el mosquetón. Si vosotros no queréis poner mosquetón esta parte os la podéis saltar. Cogemos la que hemos hecho de cuatro por seis que era más chiquinina, metemos el mosquetón por uno de los extremos y doblamos por la mitad. Y esta parte la ponemos en donde hemos hecho la marca dejando un centímetro hacia abajo o centímetro y medio y el mosquetón hacia arriba. Y lo sujetamos con un alfiler. Como tiene muchas capas cuesta un pelín conseguir que se clave el alfiler. Si no lo podéis ayudaros con un dedal. Yo ahora mismo no tenía ninguna mano. Lo sujetáis bien para que no se mueva. Si no también si os cuesta mucho podéis directamente ir a la máquina y sujetar. Yo voy a sujetar todo primero con alfileres y luego ya lo llevaré a la máquina para sujetarlo y que no se mueva. El otro que era el de siete centímetros le doblamos y lo vamos a poner encima. Lo mismo. Le sujeto con un alfiler que también cuesta mucho porque tenemos muchas capas. Una vez que tenemos esas, ponemos las dos asas que van pegadas, mirando como hacia arriba. La sujetamos y luego doblamos y ponemos hacia abajo de forma diagonal para que luego lo coja el pespunte. Y le paso la máquina para sujetar. Y ahora cogemos la que teníamos de diez por tres, que no le hemos hecho pespunte. La ponemos encima para tapar las costuras y le hacemos un pespunte por arriba y otro por abajo. Ponemos la parte que hemos hecho para arriba. La de la cremallera la encaramos derecho contra derecho y el derecho del forro hacia abajo. Y pasamos. Bueno, primero lo sujetamos para que no se nos mueva. Y le pasamos un pespunte a un centímetro. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Juntamos al borde. Derecho con derecho. Y encima el forro. Lo sujetamos y le pasamos un centímetro a un pespunte. Una vez que tenemos los pespuntes le damos la vuelta. De tal forma que nos queda hacia arriba la cremallera. Y la parte del forro la juntamos con la otra parte de abajo donde tenemos las asas. Lo ajustamos bien. Le ponemos unos alfileres para que no se nos mueva. A mí se me ha descosido el asa, pero no pasa nada porque luego la sujetaremos más adelante. Ponemos alfileres también al otro lado para sujetar bien y que no se mueva. Y nos vamos a la máquina a pasarle un pespunte al bordecito en las dos medias lunas y arriba en la parte de la cremallera. Esto sirve para que ahora cuando lo unamos no se nos mueva. Con este pespunte ya le podemos quitar los alfileres porque ya no se nos va a mover. Entonces los alfileres ya no los necesitamos. Los quitamos y le damos la vuelta para poder unir ahora los extremos que nos quedan. Para eso lo primero que vamos a hacer es buscar los centros en las cuatro partes. Doblamos por la mitad y le hacemos un piquete. Tener cuidado de no cortar las asas, meterlas bien para adentro al doblar. Doblamos y piquete pequeño y lo mismo la parte de la cremallera en los dos lados. Doblamos por la mitad y un piquete a un lado y otro al otro. Esto nos va a servir de guía para unir ahora los centros y que nos sea más fácil y nos quede bien cuadrado. Una vez que ya lo tenemos, juntamos piquete con piquete y lo sujetamos con una pinzita. Y el resto de la tela la vamos a ir repartiendo. Como es curvo, lo primero que hacemos es darle unos pequeños cortecitos, muy chiquititos, para no cortar el pespunte que hemos hecho. Tanto en un lado como en otro. Os voy a enseñar como hago una de las partes y la otra parte se hace exactamente igual. Entonces, ahora vamos repartiendo. Yo empiezo de arriba hacia abajo. Reparto, pongo la pinzita y esta parte como es un poco más recta es un poco más fácil. Lo sujeto bien con las pinzas. Ahora reparto hacia el otro lado. Primero lo de arriba, que es más curvo y es un pelín más difícil. Y luego el resto. Sujito con una pinza y me voy a la máquina a pasarle un pespunte por encima a un centímetro. Podréis dejarlo así, pero a mí no me gusta que se vea. Acordaros de dejar la cremallera un poco abierta para darle ahora la vuelta. Podéis usar un bies rojo. Si es una tela interior que no tiene bies, os voy a enseñar cómo podéis hacerlo. Cortáis un trozo de tela de unos 4 centímetros de ancho. Y vais repartiendo al borde. Sujetándolo con las pinzas todo alrededor. Y cuando tengamos hasta el final, le vamos a pasar un pespunte por el pespunte que ya tenemos usándolo de guía. Cuando ya lo tenemos, doblamos el borde hacia adentro para que quede bien rematado. Doblamos hacia la mitad y luego otra vez hacia la mitad. De tal manera que tapa el pespunte que hemos echado ahora y lo sujetamos con una pinza. Y así vamos repartiendo todo alrededor hasta que llegamos al otro extremo. Y le pasamos un pespunte con un hilo del mismo color que la tela que tenemos todo alrededor hasta la otra punta. Y de esta manera no se ven las terminaciones, quedan ocultas el pespunte de antes. Ya por el agujero que hemos dejado, podemos abrir la cremallera. Abrimos la cremallera y le podemos dar la vuelta. Y ya tendríamos nuestra mochilita monedero. Abrimos la cremallera y le podemos dar la vuelta. Pues ya hemos terminado. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Acordaros que si tenéis cualquier duda me la podéis dejar abajo en la cajita de comentarios que yo os contesto a todas. Y si tenéis alguna sugerencia de qué os apetece aprender a hacer también me la podéis dejar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!